Nosotros vamos a tomar algunas calles del casco urbano Aquí frente a la antigua Félix Seijo y lo que fue la clínica San Miguel La madre naturaleza por tracer en este pueblo Te adoro con tanta fuerza Ahí está el cumbre alta El pueblo de Otoado y jamás lo olvidaré No importa donde yo vaya Mi pueblo defenderé Es un chico bendecido Con gente buena y sencilla Aquí tenemos de todo Para aquel que nos visita Señor, estoy orgulloso Eres el de este propio hermoso Y siempre daré las gracias A Dios misericordioso Es el sello que me atalto La madre naturaleza Por tracer en este pueblo Te adoro con tanta fuerza Vengo del pueblo de Otoado Jamás me olvidaré No importa donde yo vaya Mi pueblo defenderé Mi pueblo defenderé Otra vez Me voy para Loma Me voy, me voy para Loma Me voy, me voy para Loma Me voy, me voy para Loma Me voy para Loma Yo te voy a invitar Me voy para Loma Para que conces el mundo a ti Me voy para Loma Y conozcas mis hermanos Por aquí por los hermanos Encher Lopes Me voy para Loma Me voy para Loma A mil cariño y yo diría Me voy para Loma Y los hermanos González Me voy para Loma Me voy para Loma Para dar la vuelta por el otro lado Toma el café por la carne Me voy para Roma Este pueblo es muy malo Porque se vacina Pa' todos los bebolis Me voy por las panitas Aquí yo me voy Y que no se quede nadie Cuando me voy De la fuerza y la cabrera Cuando me voy La fuerza sin extremeras Cuando me voy Y a ti por tanto que vaya Cuando me voy Con la leche de calma Gracias al Dios misericordioso Es el sello que me atalto La madre naturaleza Por nacer en este pueblo Te adoro con tanta fuerza Por ahí Vamos a subir hasta ahí Por la calle San Antonio Mi pueblo defenderé Si vengo otra vez Me voy para Roma Me voy Me voy para Roma Me voy para Roma Me voy Me voy para Roma Yo te voy a invitar Me voy para Roma Pa' que toques en un cuantos Me voy para Roma Y conozcas mis hermanos Me voy para Roma Sente buena de verdad Me voy para Roma Me voy para Roma Ahí está la casa De mis irmarreros Y bajamos por aquí La calle San Antonio Me voy para Roma Toma el café por la carne Me voy para Roma Y conozcas mis hermanos Me voy para Roma Me voy para Roma Y conozcas mis hermanos Me voy para Roma Y conozcas mis hermanos La fotos sin el temera T DK Y aquí posible que baila T quando me voy Con la gente de el canto T�� T一个 Elparante Valentín Tengo 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 La caña y a la miel, traigo sabor a quien es más, a Guanabara y Marcos. Por los saludables natales. El pecado de mi tierra, que por nada cambio yo, es el sello que me ha dado, la madre naturaleza, por nacer en este pueblo, que adoro con tanta fuerza. Por acá por Cuba, sector Cuba, y acá llevo Orinque. No importa donde yo vaya, mi pueblo defenderé, es un hijo bendecido, con gente buena y sencilla. Aquí tenemos de todo, para aquel que nos visita. Señor es tan orgulloso, de ser de este pueblo hermoso, y siempre daré las gracias, a Dios misericordioso. Es el sello que me ha dado, la madre naturaleza, por nacer en este pueblo, que adoro con tanta fuerza. Vengo del pueblo de Uruguado, jamás terminaré. Y terminamos aquí, donde era el antiguo cuartel de la policía estatal de Caras Municipal, la calle Samson. Nos vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!